La Contraloría Municipal de San Pedro Garza García, área metropolitana de Monterrey, citará a comparecer al menos a seis exintegrantes del Cabildo que avalaron con irregularidades permisos de venta de alcohol. La lista de los exregidores investigados está encabezada por Miguel Ángel Ferriño, Eugenio Bueno, Marcela Valdés, José Ángel Mercado y la exíndica segunda María Diamantina Alcalá, todos pertenecientes al Partido Acción Nacional. También fue señalado el priista Eduardo Cruz. Ferriño pertenece al grupo que controla el PAN en Nuevo León y que está formado, entre otros, por el diputado local Luis Usarrey, su suplente en el Congreso, Américo Ferrara, el dirigente del PAN en San Pedro, Mauricio Fara, Adrián Villarreal y el diputado federal Raúl Gracia, considerado el líder. En el último mes de la Administración Municipal del exalcalde panista, Mauricio Fernández Garza, es decir, en octubre de 2018, los exregidores que integraron la Comisión de Ordenamiento e Inspección avalaron 24 permisos para expender alcohol, cuando en los meses anteriores promediaban 4.5 autorizaciones al mes. Los permisos se otorgaron sin inspección a los expendios ni el visto bueno por parte de seguridad pública, protección civil y medio ambiente. Notimex.